Porque los presos podrían trabajar de manera obligatoria para costear su reclusión, su comida y también para la reparación civil de sus víctimas. Así lo plantea un proyecto de ley de la congresista Katy Ugarte, quien nos acompaña el día de hoy en nuestros estudios. Una propuesta bien interesante, congresista, muy buenas tardes y queremos saber cómo podría llevarla a cabo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fiorella. Buenas tardes a todo nuestro pueblo peruano. Efectivamente, en trabajo de representación, mi persona vio esta necesidad de presentar este proyecto de ley donde un preso obligatoriamente debería de trabajar y costear sus alimentos. Porque no puede ser que personas que hayan cometido delitos y encima el Estado gasta al mes 90 millones. Imagínese, solo mantenerlos. Y mantenerlos. Entonces, al año son 1.080 millones, con eso se podría construir colegios, hospitales que necesitamos. Es así que he presentado este proyecto de ley donde los presos obligatoriamente deben de trabajar, pero siempre en cuando, recibiendo también las opiniones, tanto del Ministerio de Justicia, porque ellos... Hay que evaluar cada caso, me imagino. Hay que evaluarlos, igual los trabajadores del INDE, categorizando a la calidad de presos que tenemos para poder de esta manera tenerlos fuera a los presos que son poco... O sea, aquellos presos que no tengan situación muy grave, ¿no? Ajá. Con delitos menores. Congresista, pero sería importante analizar estas cifras que usted nos da porque en realidad es un presupuesto enorme que se da para ese tipo de personas que están purgando cárcel. Vamos a verlo en la siguiente gráfica que hemos preparado en base a su proyecto de ley. A nivel nacional existen 90 mil reos. Atención con esa cifra. Un preso mensual cuesta 1.200 soles, más que un sueldo mínimo. Como, comen bien, tienen su cama, todas las comodidades y el 90% de los reos tiene la capacidad de trabajar. Hay personas jóvenes, personas que también pueden desarrollar una habilidad y formarse para bien para cuando salgan de sus condenas, purguen sus condenas, para ser exactos. El Estado gasta 27 soles diarios por reo según el INPE, congresista. Pero, ¿cómo lo podemos ejecutar? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Es decir, delincuentes que han cometido delitos menores, ¿podrían salir a la calle a trabajar a una empresa y volver al penal? ¿No hay peligro de fuga? Yo creo que acá el INPE va a tener un trabajo arduo, donde ellos categorizando la calidad de presos que son, van a tener que salir afuera, a tener que realizar carreteras, necesitamos hospitales. Y yo creo que con el asesoramiento técnico que van a recibir, sí pueden hacerlo eso, pero los presos de alta peligrosidad, ellos sí, dentro de la cárcel, de una manera de esto vamos a tener que evitar el hacinamiento. Tenemos en mi región Cusco, a las cuales he visitado el 200% de hacinamiento. Entonces, al ver que en ahí prácticamente la gente no hace nada, se dedica a tener que tal vez, en tener que perfilarse los actos delictivos en vez de... Que se cometen desde la cárcel. Ah, las extorsiones se cometen desde las cárceles. Es cierto. Entonces, también hay otro proyecto de ley que estoy presentando acá, que también la voy a dar a conocer, es el proyecto de ley 5606, Ley de Fortalecimiento de las Cárceles Productivas para Aumentar el Nivel de Resocialización de los Reos. Es que eso es lo importante, que finalmente purguen sus condenas y puedan aportar a la sociedad, pero para bien, no para salir más capacitados en extorsión y en otros crímenes que realizan desde los penales. Ahora, usted se ha inspirado en el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, porque en ese país los presos trabajan para comer. Bueno, yo no lo he visto, claro que he visto en la televisión, pero sin embargo, esto ha sido una propuesta también del presidente Pedro Castillo, en ese entonces que dijo, los presos no tienen por qué hacer un gasto al Estado, deberían de trabajar. Eso ya lo tenía hace tiempo en mente y es por eso que también he hecho mi trabajo de Semana de Representación. Correcto. Y esto nos va a ayudar no solamente al país, nos va a ayudar también a tener que bajar la inseguridad ciudadana que tenemos. Un reo que tenga una actividad ya productiva, un reo donde haya recibido capacidad técnica, ya no va a salir a delinquir, ¿no? Va a tener una mentalidad de que se tiene que trabajar para poder ganarse honestamente la vida. Y es lo que esperamos, pero en la práctica, congresista, aterricemos esta idea que tiene buenas intenciones, pero ¿hay personal capacitado del INPE para estar observando a estos presidiarios que salgan a trabajar a una empresa, por ejemplo, o construyan una calle? ¿Van a poder resguardarlos para que no escapen o tal vez cometan otro acto delictivo? Porque también hay falencias en el personal del INPE. También estamos haciendo un proyecto de ley, porque yo creo que la corrupción que se ha visto en el INPE es fuerte. ¿Cómo entran los celulares, la droga, cómo ingresa? Entonces, estamos proponiendo en ahí que se tenga que sancionar de manera muy radical a los trabajadores que cometan este tipo de corrupción dentro del INPE y ellos estén capacitados para poder vigilar y controlar, pero no a los presos peligrosos. Por eso que ellos tienen que categorizar quiénes pueden salir, porque hay, por ejemplo, presos por omisión de alimentos, hay bastante. El segundo lugar de presos es eso en mi región, omisión de alimentos. Entonces, ellos quieren trabajar para poder pagar por lo menos su reparación civil, ¿no? Ahora, el sueldo que ellos podrían percibir sería básicamente para que paguen el alojamiento, la cárcel, la comida, la salud o también para la reparación civil o para sus familias. Exacto, eso es porque queremos que las cárceles sean productivas. ¿Por qué? Porque justamente cuando ellos reciban una capacitación técnica, no solamente van a salir a trabajar en carreteras o algo así, sino van a producir. Porque hemos visto que ellos producen a través de empresas privadas, de las cuales he visto un empresario chileno invierte en un grupo de trabajadores en el Cusco, donde les capacitan y les dan todos los insumos y se llevan incluso con el logo Made in Chile. Y ese producto va directo ya pues con una venta segura, o sea, no hay eso. Pero, ¿cómo motivamos o incentivamos a los empresarios de que contraten arreos? Porque muchas personas pueden tener sus temores, es entendible, pero ¿cómo podría ser el incentivo? ¿Usted lo ha planeado en su proyecto? Mire, por ejemplo, para que las empresas participen, estamos poniendo cinco puntos adicionales a los concursos públicos que se presenten. Y bueno, los empresarios puedan ganar esas licitaciones y apoyen para que hagan cárceles productivas junto con los reos, ¿no? Eso estamos proponiendo. Pero, ¿cómo van a aterrizar en ahí? Eso, hablemoslo en la práctica para que se pudiese ejecutar. Lo que nosotros proponemos en este proyecto de ley es al recibir primeramente, al categorizar a todos los presos, por ejemplo, por omisión de alimentos, ellos no son peligrosos. Entonces, ellos tranquilamente van a salir a trabajar con vigilancia de trabajadores del INPE, con un grupo, como dicen, con un batallón de 15, saldrán a un lugar con un cierto número de trabajadores del INPE, vigilándoles el trabajo a diario. Esto funciona en Estados Unidos. ¿Por qué no lo podemos hacer en el Perú? Con grilletes y también con más personal de seguridad, por ejemplo, del INPE. Y eso también, seamos honestos, congresista, requiere presupuesto. Mire, de esta manera nosotros vamos a tener que evitar el hacinamiento, vamos a resocializar a este preso que ya no va a volver a cometer actos delictivos. Pero dentro de su proyecto hay mayor presupuesto para tener más trabajadores del INPE, tecnología, tal vez los grilletes electrónicos para tenerlos localizados. ¿Eso usted lo está contemplando? Bueno, eso justamente hablamos con el presidente del INPE, me dice, ya tenemos una cantidad de grilletes, pero sería bueno agregar más grilletes con un presupuesto, porque si se gasta en un mes tantos millones, ¿por qué en vez de gastar se compra esos grilletes con eso y de esa manera? Tenerlos localizados, ¿no? Lo van a tener focalizados y tranquilamente van a controlarlo. Claramente se necesita más. Entonces, es una manera, es una iniciativa legislativa de las cuales todavía falta implementarlas. Vamos a recibir opiniones del Ministerio de Justicia, de los trabajadores del INPE, de derechos humanos, de todos ellos para mejorar la propuesta. Y que es muy interesante, pero aún nos queda la duda, ¿qué hacemos con los reos peligrosos? Con estos reos también extranjeros vinculados al sicariato, a delitos muy graves, ellos podrían trabajar también. ¿Cuál podría ser la figura para ellos? Dentro del penal, ¿haciendo qué? Haciendo, como le digo, el otro proyecto de ley son las cárceles productivas, implementar como CEOS, donde ellos reciban primero asesoramiento técnico para elaborar, puede ser artesanías y una serie de cosas que he visto que elaboran. Pero ya con apoyo de empresarios, que a ellos mismos vengan, por ejemplo, como lo han hecho en Cusco, y les capacitan, les dan los insumos, todo, y les pagan. Entonces, pero ellos quieren, pues, todos, ¿no? Quisiéramos, pero no alcanza, son un grupo nomás que he visto como algo referente. Entonces, eso se podría implementar de mejor manera para los reos peligrosos y que se las ganen el pan de cada día trabajando. Como cualquier ciudadano, ¿no, congresista? Yo le quiero agradecer por venir el día de hoy a explicarnos esta propuesta. Ojalá que tenga una buena aceptación por sus colegas y por todos los protocolos que necesita un proyecto de estas características para ser viable. Muy amable. Muchas gracias para la congresista Katy Ugarte de Perú Libre. Muchas gracias.